hola amigos aquí estamos de regreso con un nuevo vídeo esta es la segunda actualización de las orquídeas que compré que vienen de hawaii las compré en mayo del 2021 aquí tenemos a la primera esta orquídea se llama enciclia rio clarence y ella ya terminó su floración ya tiene tiempo que terminó y tiene un nuevo crecimiento está un poco seca después de que terminemos este vídeo la voy a regar aquí está una foto de su floración esta orquídea venía con flor cuando yo la recibí ahí está su etiqueta aquí tenemos a la segunda orquídea su nombre es para paradise rose my valentine aquí tenemos una imagen de su floración esta orquídea tiene dos retoños aquí está uno del otro lado está el otro retoño va muy bien aquí está la tercera orquídea se llama island charm aquí está su etiqueta su floración hermosa blanca con el centro amarillo este es un retoño ya está largo no sé si vamos a ver la floración pronto está en muy buen estado aquí les presento la cuarta orquídea miltonia tam yokoyama esta orquídea tiene está muy frondosa este su floración tiene algunos retoños nuevos yo noto que ha crecido bastante tiene sus retoños nuevos aquí continuamos con la quinta orquídea y su nombre es yambricor eisota que me tiene nuevos retoños aquí es una imagen de su floración como pueden ver las flores son pequeñas pero son muy hermosas la siguiente es la número 6 verán al en perón number one esta orquídea tiene unas varas muy largas y tiene una nueva ramificación con botones es la segunda vara floral y también tiene varas nuevas una de las pequeñas aquí tiene su etiqueta y está una imagen de su floración ahora solo nos queda esperar que abra la segunda vara floral aquí pueden ver sus botones y muy pronto abrirán aquí tenemos a la séptima orquídea de androvian fire wings esta flor ya está marchita es de la primera vara aquí tenemos la segunda vara floral las flores están todavía frescas estas flores abrieron bajo mis cuidados están muy hermosas esta es una de las orquídeas de las 8 de hawaii que les dura más la floración como pueden ver tiene otra vara que ya viene en camino ahí está ahora vamos a remover la vara floral recuerden limpiar sus tijeras con alcohol antes de hacer cualquier corte vamos a cortar la vara floral que ya terminó de florecer la vamos a cortar desde abajo si gustan pueden poner canela el polvo para sellar la herida también vamos a quitar el tutor ya el tutor no es necesario ahora la planta se va a dedicar a crecer aquí les presento la octava y última orquídea de las 8 que compré que vienen de hawaii su nombre es leopoldo corona king como pueden ver la vara floral ya está seca las flores están secas se están cayendo aquí tienen una foto de su floración tenía la vara muy larga tiene varios bulbos está muy saludable tiene nuevos retoños y vamos a cortar la vara floral vamos a limpiar las tijeras con alcohol vamos a cortar la vara desde abajo con cuidado de no cortar las hojas vamos a remover el tutor ya no es necesario ya no se ocupa el tutor ahora sí la orquídea se puede concentrar en crecer la verdad que estoy muy satisfecha con estas orquídeas no he tenido ninguna clase de problemas con ellas estoy muy satisfecha con la compra me gustan demasiado espero tenerlas por mucho tiempo aquí están las ocho orquídeas todas muy saludables la mayoría de ellos ya terminaron su floración tienen nuevos retoños una de ellas todavía tiene flores otra tiene una nueva floral vara floral que sus botones están a punto de abrir aquí los tienen ya estoy muy satisfecha estas orquídeas las tengo afuera de mi casa en un pequeño invernadero ahora les toca riego las orquídeas en esta ocasión las estoy regando con agua de la llave y le puse un poco de extracto de seaweed eso les beneficia les sirve para crecer más rápido les doy su baño de agua dejo que absorban el agua por abajo tienen un hoyo abajo las macetas para que drene libremente el agua ahorita están afuera entonces las riego dos veces por semana porque está haciendo demasiado calor y como el agua drena no retienen mucho la humedad y quiero que no se me vayan a deshidratar entonces las riego dos veces por semana aquí ya están en su casita en el pequeño invernadero un tipo de greenhouse también les tengo una charolita abajo para que drene el agua y la vayan absorbiendo como la vayan necesitando aquí están protegidas del sol les da el calorcito pero no les da el sol directo bueno amigos hemos llegado al final de este vídeo gracias les agradezco de todo corazón por ver mis vídeos por favor suscríbanse denle like y comparten con sus amistades nos vemos hasta el próximo vídeo adiós 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 adiós